Bueno, vamos a ver ahora la partida de Noda Mecha Tau Que fijaros con que nos viene Máquinas de Forestal Que recordad, la carta está nerfeada Ahí donde la tenemos Que el coste está mal puesto Que eso es coste 7 Esa legendaria cuesta 7 Evítame ahí el imagen por favor Y al final se terminó jugando con el escarabajo Al mismo tiempo Yo antes del nerfeo lo jugaba con el escarabajo Y se nota, el escarabajo ese es muy importante Más de lo que pensábamos Porque pensábamos que se iba a diluir el tema del robo Y todo lo demás, pero no, no, es muy importante Y aquí está el mazo de Rónico Un mazo de Q-On típico Con una Gabriel Gabriel, una carta que No hemos visto jugarse todavía, pero En un mazo de Q-On Se puede aprovechar muchísimo ¿Tú tenías alguna de estas en tu mazo, Sai? Creo que no Ya estoy por aquí ¿Alguna de Q? La Gabriel Gabriel Gabriel, una así Es que tampoco la he visto ¿La Gabriel la has probado tú? Fácil Gabriel es brutal en este mazo Solo llevas una copia porque es como un Zeus Pero tú piensas que esto se lo pones a un mago de sus espadas En el turno 10 Y el mago de sus espadas pega de 9 Te sobrevive el típico 1-3 Y tiras la Gabriel con 5 pp sobrante Y te dejo una mesa decente Y que ya es un tancazo Y ella es un tanque O sea, con que te sobre un mana Ya se pone con 4 de culo O sea, con solo un mana sobrante Ya tiene 4 de culo Y ahora si la juegas con coste 5 Se pone igual de coste que el Shikigami de Guardian O sea Voy a postrar en Twitter Que mi video el mazo Que se me olvida Uy, publicidad, perdón Que se me ha ido la pinza con la partida esa No, a ver, ha sido muy muy interesante Han sido muy buenas partidas Me han gustado mucho a mí también Después de este enfrentamiento Habrá una pausa Que aprovecharé Para poder aclararme Y relajar un poco las máquinas Porque ha sido bastante tocho Son las 9 Y si no nos cuenta El reloj también está avanzando Ha sido muy buena, tío Bueno, te voy a mirar si me han llamado el curro Espero que no Pero vamos a ver Tenemos aquí que Confían a Adekató En su mazo De forestal Vale, se quita el dios Y Clef Clef es Cliff ¿Por qué lo llaman Clef? Es Cliff ¿Por qué le llamas una letra? Vale No me he acordado Que era Clef en español Te juro que no me he acordado Yo le digo Clef siempre Pero porque tú Incluso la D3 Ya sabéis que es lo que le gusta A la traducción Mira, una de las cosas que se puede permitir este mazo Es que puede jugar así O sea Tiro el escarabajo en turno 1 Tiro Clef en turno 2 Tiro Cocindera en turno 3 Y así constantemente Y no pasa nada Tiene mucho robo, eh Tiene todo el robo de mano En la mano Todo el robo de mano en la mano Sí, sí ¿Diri Shiba? No, no En este mazo puede ir Shiba tranquilamente Hombre, ¿cuatro daños en la cara? Aparte está bien Porque muchas veces pierde Lo que te dije yo Que de turno 4 al 5 Es una mierda Ahora con Shiba Por lo menos puedes hacer Shiba Y te genera 4 daños En turno 8 Que es normalmente donde hace Damian Y en turno 8 Haces el Burst Que es lo importante En turno 8 Te hace los 4 Es más Tu turno de Damian Que normalmente va a ser De unos 9 ¿No? 4, 2, 5, 5, 9 Y te pega los 4 más Después Buah, tiene 2 dioses Interesante Me gusta lo de Shiba Lo de Shiba me parece un detalle Un detalle Como si fuera un regalo Claro La verdad que Es un cambio de la versión anterior Es un cambio Bueno, vamos a la segunda partida Es que el enfrentamiento Que le ha tocado Nomekatou Contra Kwon Este es un mazo Que es counter Prácticamente Porque estás Presentando mesa Constantemente Desde el turno 1 Y... ¿Cómo te responde? Tiene que evolucionar A un Shikigami Para poder intentar Limpiar a Cliff Porque es lo único Que puedes limpiar Así como quien dice Además lo bueno Que tiene el forestal Es que mientras te limpia No pierde daño Apenas Vas llenando y limpiando Y sin perder daño Muy bueno Que tiene ese mazo Es que además Puede ignorar la mesa Es un maocliff Es un maocliff Cuando evolucione Puede pegar más daño todavía Por las cartas jugadas Es que eso es lo más divertido Que puede ignorar La mesa Sí, sí, sí No, puede no Es que Puede y debe Ignorar la mesa Sí Ahora Mira, mira, mira Cuánto daño Poniendo la mesa De bichos Pega de 4 Y pega de 2 Porque evoluciona La carencia La carencia De áreas En el mazo de Kwon Se nota una burda Yo creo que ya gana No veo como puede perder Esta 8 de vida No puede levantarse Estamos hablando Que se va a comer 4 de Sheeva Siempre Porque va a jugar a turno 8 Y va a jugar a turno 9 Y el maquino Quizá el maquino Es un poco una mierda Porque va a ser de 4 máximo Con que se robe Damián No, a ver Ahora piensa Que tiene el elfo El elfo se puede volver A la oruga Y bueno Que puede generar Más daño ahora Si le sobrevibe algo Sí, sí Es capaz Piensa que En la bajada de nivel De tu partida Esta Se ha notado O sea Vale Digo que en la partida De block Me hubiera servido Mucho el Zeus Que de hecho Estaba llorando Después de que Ah, el Zeus Tiene que ser Entre los decks Que dije Si son tan largos Voy a extrañar el Zeus Esa era la partida Perfecta Donde se justifica el Zeus Sí Y probablemente la única El mirror Totalmente Pues mira Al final Esta responde bastante bien Porque le está presentando Una mesa Que no es fácil De limpiar Si no tienes a Cliff Y Cliff va a morir Este turno Lo sabemos todos Ahí está Tenemos Tenemos 32 personitas Viendo el stream Ostras Esos Esos recuerdos Estos Avisaron Perdido a Sai Y empezó a llegar Y justo ahora Se pone en buffer Que esto es En la leche Bueno No te pongas en buffer Esperemos que eso sea agua Y no otra cosa Bueno Se ha puesto en buffer Porque el organismo Se ha emocionado Y Ahora está en modo Helicóptero de combate Pero no pasa nada Vale Ha jugado el elfo Uff El elfo Ese es una burrada El tema del robo Que tiene Fíjate que tiene ahí Dos de esos Que cuesta en siete Si pero Que te puede responder Bastante bien Tiene la oruga Madre mía Tiene dos Damián Ya Es que puede ganar ¿Por qué no hace Cuón con guardia? ¿Por qué no hizo Cuón con guardia? Es verdad Primero ¿Por qué no hace Cuón? En el segundo ¿Por qué no hizo Cuón con guardia? ¿Por qué no quiere? Ah Quiere preguntar Más de segundo Supongo ¿Cómo que ese es el plan? Si ¿Cuál lo va a hacer? Y aparte trae al limpio Trae al limpio Si Es un trae Necesario Y ahora viene el señor Bueno no va a ser Magnum No No puede Si su bugge No te come Los de Damián Te comería uno ¿Un otro? Eh Sí Lo importante es Uno Dos Tres Cuatro Si robo una máquina Sí Lo importante A ver Si tira Oruga Y Damián El siguiente turno Ya es letal No se muere Eso es otro tema Si a ver Pero Si se muere no sirve de nada Pero que puede limpiar Eso que hay ahí O sea Si no mucho No tampoco Exactamente Si ha quedado once Once en mesa Está catorce de vida Que tiene once Está muerto de hecho Que se acaba de suicidar Vamos Mira se suicidó Sí Se ha suicidado Oh y encima con eso Con Gabriel Un más cuatro Elegí como ganar No hubiera sido mejor Tira el máquina Ahora a mí sí Va a saltarte mejor ¿Verdad? Sí Bueno Si te morías igual Supongo que no Bueno Si te morías igual No Así que No sé Como perdió La verdad Me sorprende A mí me ha pillado Un pleno buffer Así que no tengo Ni mejor idea O sea Perdió Porque al otro Le tengo más a la cara Ha hecho Yo he visto Que de repente Tenía mucha mano Porque había jugado El tío este Que hace robar dos cosas Y ya está Y a lo mejor Ahí ha perdido La partida Por haber robado demasiado Y dedicar el turno A robar En lugar de hacer Cosas productivas Hombre Si se ha quedado A dos de vida La gente Ponéndose loca Con la Gabriel Y con el Con el Demonio este Ya estaba Eran cuatro de la cara Sí 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 Que eso no es A ver Quería jugar a Gabriel Es la primera Gabriel Que vemos En En competitivo Ganar con Gabriel Es más estilo Vale Se quita toda la mano Y Faltan muchos turnos Para que pueda jugar algo Con esa mano No da Mercado Se quita toda la mano Está perfecto Mira la mano Que tiene Encima Para el turno 5 Tiene La chef La mano Que tiene Warclay Es demasiado bestia Lo de las monos Ahí ha sido Madre mía Y eso Que la hacía la animada Mira que la hacía la animada Yo digo Yo digo Me tiro todo En total Una mano Robaré Lo peor es que He podido haber jugado A las tres monos Que te sobraron Tres manas Y en el Munigan En la partida siguiente Dos monos Y yo como Sí Por qué caso En la partida Me sobraban Vale A ver A ver si Nodameka Tov Se puede salvar En esta partida Porque Por ahora Les pintando Bastante mal Con la mano Que tiene Warclay Madre mía Qué difícil decisión No es más difícil Ahí está Pega la cara Mata el murciélago Y Con el Wobling Y con Neum No hay cabeza Con el Wobling No hay cabeza Yo iría a la cabeza Con el Wobling La verdad No te preocupa Una chef No es una máquina Si fue una máquina Sí Y ya tiene La dorada en la mano Warclay La dorada Para el turno de evolución Es una bestia Sí ¿Cómo es en español? Cliff Cliff Sí En vez de Cliff Es Cliff Sí Sí Es que se pronuncia Cliff en inglés También Lo que pasa Es que le ponen una E Para que lo sepan leer Los ingleses Ah bueno Claro Si se pronuncia igual Está bien Si se pronuncia igual Está bien El problema Es cuando no se pronuncia igual Rolly Polly Se pronuncia más mal Ay Dios mío Lo escribí así Pero se pronuncia más mal Si es que hasta 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 Luna Lo llama Cachacachá Y queda mejor Que Rolly Polly O sea Si hasta el nombre De una niña pequeña Mejor Que el traductor Vale Ahora mismo Puede tener El aeropatín Y la dorada No veo otra jugada mejor Profundidas en el mazo Metes un bicho Y con esto Matarías a Cliff Supongo Porque es la mayor amenaza Sí Y la dorada Tiene que caer La dorada Tiene que caer Porque tienes que ir fabricando cosas Poder meter esa carta En turno 5 Con el primer turno de Buenísimo Uh Felelfo Ese pinta muy bien Rolly Polly Tiene nombre de Pokémon O el sartén O de arma de la tercera guerra mundial No te jodas Hombre A mí me duele Igual que si fuera un arma ¿Por qué has hecho el trate así? Has perdido daño Ha perdido daño Esto no va por daño No, pero que ha perdido daño O sea Si vas a perder la chef Haber hecho el daño De la loli En el que tiene dos de culo Y te hubieras pegado Uno de daño Con la otra loli en la cara No se tiene mejor estrade No se tiene mejor estrade Pero el punto es que La mano de Duraquiel Es bastante me O no es cierto Mierda Es horrible Sigue siendo mierda Porque no se robó Maginus Sé sincero Es horrible No tiene ninguna carta natura Ah bueno Si tiene Si tiene Las dos diosas El tema es que puede robarse Acá Maginus Si roba Maginus Probablemente Que Va a tirar la coste 1 Esta La amuleta Hay un Pokémon Que se llama Rolipoli No se me ha dado Pobrecito ese Pokémon Pobrecito Siempre le pegaba Eso es Eso es ser mala persona Es verdad Me he olvidado De la nueva generación ¿No? Ni mejor idea Yo me quedé en diamante O sea En cristal En cristal Yo me quedé en cristal Yo cuando vi un Pokémon Que era un helado Ya dejé de mirar Yo quiero mi Pokémon Chancla O sea El Pokémon Sandalia Que te lanza tu madre Ese es el que salvará el mundo Sí Escuchar mi palabra O sea Acá llegan los problemas Si roba Deus Que es muy probable Sí De hecho sería raro Que no lo hiciera Es que Yo creo que va a ir A lo que va a robar O sea Ya ha jugado varias lolis Bueno 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 Le ha tocado la buena Le ha tocado la buena O sea Le salvó el turno Pero No es tan bueno No sé Si jugaba a máquinas Literalmente ganaba Pues fusionaba Literalmente todo Menos monos Sí Y ganaba Y la carta que robo El que no sé qué sería O sea Lo que está en Nerea Nerea no podría Y son Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Carta por cero Teniendo una mono ya en mano Y teniendo La La de Virupaua Jugada Así que Ya está Ahora mismo Si jugaba a mono Si jugaba a mono Pues tal Pero es que tiene que tirar A esta Y el Robot Y tampoco le queda Comodo el tradeo No No le queda nada Comodo Porque va a morir La pobre A ver Eso no es una gran preocupación O sea Es una molestia Es una gran preocupación Es una molestia Pero La preocupación Viene ahora Exacto Y ahora Vamos Fusione el chico Como suele Vamos Topa dentro Topa dentro Topa dentro Topa dentro Topa dentro No puede matar No sé Quizás le pega a otro Y hace evo Puede ser Sí Le da uno a uno Para que no se coma la mono Y hace evo Para traer Tiene que matar a las máquinas Ahora mismo Porque se le va a generar una máquina Asegurado O sea Ya estamos hablando de muchísimo daño Dos damianes Nice Mira como a los banillos Robándose los damianes Ese era el punish Por cierto Buena esa Bajar las primeras Después de luego Bajamos todo Después de luego O que Bien Order blue Order blue De hecho Ni siquiera bajaba nada Esos son mis play gordo Esto pasó Voy a dañarme los bichos Porque puedo Es que esto hubo una ronda En la que Recordar que hubo una ronda En la cual Sofreos daños Te conviene tener bichos baratos Para que Damián pegue más Dos Dos ¿Por qué baja los bichos Teniendo dos damianes? Ahora como lo activas Si no lo puedo activar Ya Como te limpia la mesa Estás perdido Literalmente No puede Bueno Si puede activarlo Con lo que roba Dos dos Pero Yo me hubiera quedado Los tres bichos En la mano Claro Es que Para que has hecho eso Para que has hecho eso Porque la única que ha aprovechado Es el elfo Que tiene a santo Las otras dos No nos ha aprovechado Bueno La otra sí que la ha aprovechado Es que encima Con doble Damián Haces diez de daño No diez No Diez Dieciocho No Si Ponele que uno Tendrías que hacerlo Para tradear Si te hace mono Que probablemente Si no haces bichos Te Sí Pero Uno tradea El otro va a la cara Claro Vale pues ahora Probablemente te lo matabas Porque era un área de cinco Un área de cuatro Te pegas cuatro Cuatro Doce Sí Lo matabas ¿Crees que puede perder la partida Por eso? No Si roba a Oruga no Porque lo mata Básicamente Tanto como perder la partida No Pero que sea complicado Porque sí Creo que lo juega mal Porque le trae a eso Y se roba a Oruga Juega a soledad Sí Está jugando mal Ahí está Oruga Oruga y Cliff Oruga y Cliff O si no Dieciocho en total Es que Fíjate el daño Que hacen cada uno Son cuatro Cuatro Sí Ah Le doy cuatro Más veintidós Sí Sí Es que Recordemos que cada uno De esos pega El número de máquinas Que hay en la mesa A todo O sea Que pegan de ocho Cada uno de ellos Es una maldita logura El Cliff No Se lo guarda igual Porque si robaba Escarabajo Lo mataba igual Lo robaba Escarabajo No, no Con el Cliff Incluso que le tocó También podría haber jugado Esta jugada Se tenía guardado todo Además que Hacía ese turno Creo que daba igual Porque si robando Escarabajo Es de tal igual No está mal Porque lo hace jugar Incómodo Ah, no sé Tiene que rever Ya, pero teniendo Teniendo lo que ya tienes ¿Para qué vas a gastarlo todo? Sí, yo creo que Creo que daba igual Pero creo que la jugada Correcta la guarda O no jugar ¿Se hubiera guardado El que tiene asalto? No, el asalto quizá Lo jugaba así Para que entre el daño Ya El asalto había que jugarlo Sí o sí Porque ya lo aprovechabas En ese turno Y recuerda que para utilizarlo Tienes que jugar otra cosa antes A ver, el asalto Y como mucho Que cuando te matas Te da otro bicho Pero incluso ese Me lo voy a guardar Por costa cero No, el que Es más El que cuando muere Te da un bicho Ese es el que no hubiera jugado yo Mira, me quedaban los dos Los dos Que te busca la oruga Me lo hubiera jugado Sí ¿Habéis visto la mano Que se ha quedado No en Mecatown? ¿Qué se quedó? Se la quedó Se la quedó Se la quedó Es que no me he fijado Se acaba de robar El murciélago O sea Ha ido Full believer Sí, se la quedó Pero ¿Qué se quedó De mano? Pues Dos dioses Y un deus Pero no se la quedó Se la habrá quitado Y dentro Esa mierda Divulgó a los tres Ah Ya decía yo Que tan loco no está Que locura Aunque sí se la compensó Rápidamente Con los murciélagos Estos 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 En este match No importa tanto No le importa Solamente Que puedas setear Tu Tu neun Que no puede Básica Lo tienes seteado O no lo tienes mal Que es lo que pasa Muchas veces Con este deus Puedes setear El neun O setear La nereya Y no te nada A ver Cruacle Si que lo puede hacer Fíjate la mesa Siempre Si no No creo que da igual Si no tradeas Mejor Porque Si quieres Aprovechar al máximo La cantidad de bichos Tienes Por ejemplo El no podría aprovechar Al limpiar la mesa El siguiente turno Porque primero Tiene que morir El murciélago Y los bichos Que caen No tienen Posibilidad de atacar De hecho Pero con neun Se cae perfecto Si no lo da Por eso Pierde una de vida Pero por otra parte Mata un toque Extra Así que supe Que si te da vida Si pero Yo no veo tan bien El tema entrario De este turno A mi personalmente No me convence Si no tiene neun Es peor Porque te quita tu neun O no lo hace Porque no da No quiere Por alguna razón Vale El acaba de gritar En la oreja No tengo neun Si No lo tengo Y ahora A ver el grito Que le pega a este Tiene doble neun Tiene dos neun Por si acaso Yo lo haría Porque es que Lo que dices ahí No hay mejor alternativa A ver Puede jugar A la dorada E invertir para futuros Porque puede hacer La dorada Más el hechizo De coste 1 Roba El siguiente turno Pero la dorada Puede ser el siguiente turno Que se queda muy bien En curva Yo haría neun Sigue fabricando cosas Y no está gastando La evolución O sea Está ahorrándote Esa evolución Lo de las evoluciones En este mazo Precisamente Las evoluciones Es lo menos importante Porque la dorada Te devuelve evoluciones Neun evoluciona solo Mono evoluciona sola Tener una evolución Más Creo que es importante Aunque sea importante En el mirror Ahí no estoy de acuerdo Tener una evolución Más que el rival Siempre va a ser más A ver Cercan No he estado mirando Mucho el chat Últimamente Perdonad Pero he visto ahí Que Cercan Ha mandado Un mensaje De estos Con coste De estos pagados Eh A ver Se paga con Tiempo En antena Que eso Eso es más De lo que puedo Pedir Además lo tiene En oferta Vale 100 Nada más Yo cobro 300 Yo es que Ni le he tocado Vale Le ha dejado Una mesa Bastante De Bastante Voluminosa Pero Tenemos ahí A señorita Io Que ahora mismo Ahora mismo No es tan importante Esa Io Esa Io Le puede sacar Mucho más partido Más adelante Yo creo que Lo que tiene que hacer Ahora es Porque Son más máquinas A la larga ¿No? Tiene que hacerla Sí, tiene que hacerla Y esto es lo que dice Sai Aquí le ha puesto La jugada En Me puedo robar Nereya La de Tengo Nereya Una de mis cartas Nereya Es que Ese es un juego Mental bastante bueno Sí Y lo más importante Necesitas robar Porque las demás Las cartas que tienen En la mano Son todas para dar de comer O para responder Necesitas cosas útiles Y como el que deriva Esa otra loli Es otro árbol de natura Que va a tener Para dar de comer O otro robot Etcétera Buenas ahí Si tira ello Retrasa Sus jugadas Lo que sí que podría hacer Es tirarla Del aeropatín A ver que le toca Y después Hacer lo que quieras O hacerlo al revés Porque sí Porque mola Primero Tiremos una carta Y después robemos Por si acaso Podría haber tirado Esa 3-3 en B La que te conozca Bueno ahora Robar cenereia Y hacer Easy clap Ojalá Ojalá Un tema que es malo De hecho Lo que robas La verdad que sí que es malo No es algo que Quieras fusionar Y no te quita robo Es como encontrarte Una carta en la natura Me hubiera sido mejor Algo como pesadilla O una che Sí, a ver Ahora Creo que lo hace bien Igual Sí, la loli Esta está muy bien Porque Te da comidita Lo único Fíjate una cosa Le ha dado la información De que tengo Otra carta de natura Aparte de la que ya sabes Que tengo Porque se ha curado Creo que lo va a hacer Makinus Makinus es el siguiente turno ¿Para qué vas a hacerlo ahora Y perder recursos? No, sí lo va O sea, te va a hacer Makinus El turno que viene 4 Máximo 5 Vale Ahora Nereya O digo Neum Lo veo brutal O sea Como va cargado Está brillando No, pero brilla Siempre que haya un bicho en mesa Siempre que tenga un bicho Sí, está brillando No creo que lleve 10 máquinas No Pero creo que igual lo hace Pero Lo tiene que hacer Para completar el turno Lo tiene que hacer Porque son más máquinas Y el siguiente turno Es turno 7 De cara a Mono Mono está cargada Sí o sí Que este esté cargado Y es otra cosa Y ahora viene el señorito Que se lo come todo No te ha comido a Mono Mira, eso es otra carta Mala para robar Se comió a Mono Creo que está bien igual Sí, a ver Son más cartas Tiene que renovar la mano Está desesperado Ahora mismo Realmente Creo Creo Se la podía haber dejado Pero Yo no me lo había dejado Es que mataba al bicho También Con 4 Sin saberlo certeramente Creo que nunca Te comes Mono Pero bueno No sé No sé Con Mono Son 15 Sí Es más que Máquinas de él Es todavía peor Porque si Suponiendo que no se come Las Mono Que es 4 No se las va a comer ¿No? 1, 2, 3, 4, 5 ¿No se es Mono acá? No se es Mono acá Y va a la cara Y luego ganas con otras Mono A ver, no es mala idea A ver, doble Es jugar Mono Es mala así Es mala así Pero Digo, no sé A ver, tiene una evolución Para después Si quieres Saca solo una Mono Sí, para tener el daño suficiente Sí, me parece bien 5 Me roba la segunda Está bien Y la Creo que estoy Sí, estoy despartido Básicamente porque No veo Contar esto Bueno, eso dije yo Del Forest Si le tocara Si le hubiera tocado Ahora mismo una De hecho, mejor Lo digo, ¿no? No puede remontarlo nunca No pasa Es imposible En serio, está complicado Es muy complicado Ahora mismo que lo hagas Supongo que estará activado Y nos deja 15 Puede ser otro Maquinus Qué buen número Quizás el Maquinus de Ah, que es de 3 Por lo menos le coste 4 Que se juegue al Murciélago, ¿no? Que se juegue al Murciélago, ¿no? ¿No? Mal programa para robarlo Sí No le puede sacar partido a ella Que ni siquiera un Un Maquina Porque por lo menos Un Maquina Es lo que sé El Maquina Neon Pegas Es el Neon Me parece que está bien Lo que hace Es fusionar esas 3 Y hacer Neon luego Con lo que roba Pegas Y ahí Puedo sentir otra cosa Bueno Es que no puede matar No puede matar a la Loli Igual No, no Están bien los robots Están bien los robots Vale Tienen dos mecánicos Hace núcleo acá El núcleo Y se come El núcleo Y Supongo que El Maquinus La está activado Se puede comer El núcleo Válida las dos cosas Creo que son válidas Ambas cosas A no ser Que tenga Bueno Es que esta mesa Con Neon Es brutal Siempre Sí Sin duda Porque No te va a matar Nunca ¿Cómo mierda Lo matas? Pues con un Neus mecánico Es la única forma Con un Neus mecánico Sí Que creo que se comió Lo único que tenía ¿Puedes decir eso? Bueno Si no lo tenía una copia Y se lo comió Es que es tonto Así lo digo No, ningún respeto Es mi pensamiento Y lo digo como quiero Uf, esto está muy jodido Con el Neus Supongo que podría Sí, podría limpiar Tampoco son tanto Estas son 16 Bueno, si son 16 Es que no puede Pero tienen buenos fusiones Con solamente Para tradear ¿Entendés? Quizás es letal No, no creo A ver Puede tirar dos monos Ahora, eh No, en la etapa Hay demasiado bicho Con Guardia Es un demasiado bicho Igual creo que lo hace Pero, digo Debería que sea letal Otra cosa Puedes tampar al Al dios este Pero lo mejor Va a ser Hacer dos monos Con dos monos Limpia toda la mesa Quizás una vez Están pensando Hacer pesadillas Pero como Eso es helado Entonces eso es helado Que tiene que hacer Las dos Ah, más pesadillas Después O bueno Murciélago Lo que sea La DEA La DEA La DEA Murciélago Es en Murciélago No, hablaba ¿Está bien? Deja la mesa Llena de dichos Sí Y ahora La cosa es Ya se nota Ahí ya Ah, pues ahí ya me veía ¿Problema de eso? Bueno, no es un Ningún No veo problema La verdad Hay un problema Hay un problema Que es que deja Los del murciélago Sí ¿Cuándo salen? ¿3 o 4? Salen 4 Espera Salen 4 más 1 Pero bueno Que con mono da igual Tiene objetivos No tenía mucho sentido La verdad Era YFace ahí Y ¿Qué va a ser? ¿No tira mono? 7 Con mono Son 12 a la carga Pero no tiene redal De tal no tiene tampoco Con mono Si es que no tiene metal igual No Tiene que gastar dos robots En uno Uno en otro Y te caen nueve Solo El Vegemote ese Es una molestia increíble Porque Le va a hacer mucho daño Que horrible este Mirror De verdad Es que Nerea Es un bicharraco No solo por lo que hace ella Sino por lo que hace Su amigo Sobre todo El pesadillo de Nerea Que Cuenta la leyenda Que te puede salir Me sigo quejando A ver ¿Puedo traer mono? Bueno ¿Puedo traer la mesa Con esta mono? Sí El quería que hacerlo Traer a La mono ahí Traer a Los robots ahí Ahora sí Order Lul También Sí Pero que no mata El bot Ahí Es que A ver Que son capaces Son capaces La cura Está bien Vale Tradea ahí Tradea y Tradea Tradea y Tradea Sí, sí Tradea y Tradea Y esto va pa' largo Porque hay núcleo Esto va pa' largo Y hay núcleo Y hay núcleo Y hay neum Cuidadito con esa neum Ahora viene El turnito Otra más Probablemente Neum Mechanicus Pasa que no le dan Los PP Para hacer todo eso ¿Sabes? A ver Puede ser la coste 2 El neum Y el Mechanicus Ahí sí Me parece lo correcto Porque también Se te hace una heredia Sí, me parece que es muy bueno Puede ser neum Núcleo Deus Que núcleo No tiene mucho sentido Realmente Prefiero más La 2-2 Para setear tu No, es verdad El núcleo No tiene nada que ver Yo creo que El núcleo Es muy bueno Sí, más que nada Porque Para activarla con mono Pero no creo Que es lo que vayas a hacer Aparte le puedes jugar En el mismo turno De mono Creo ¿Creo? Sí A lo mejor no te cuadra Porque tiene que Porque mono te cuesta 2 Y después 5 O sea Tenés que Gastar pp Hasta que tengas menos de 7 Pero no menos de 5 No, pero Jugar a las 2-2 Ahí es muy importante Para la Nerea Para dejarla ahí preparada Bueno, no, no, no Ahí está bien Ah, mira Eso sí está muy bien Claro, cuesta hacer Claro Está muy bien Nerea con pesadilla Hablando de Roma Sí Sí Que le deja Uno a uno solo ¿Verdad? No Sí, le rompe Con Nerea Le queda un 1-1 con guardia Con pesadilla era mejor Creo, pero bueno Sí, le dejaba mesa Entonces no sé por qué hacer Jeff primero Supongo que Porque después Se le queda muerto Es que incluso Pese a que Puedo buscar otra Nerea Para salvar el huevo No, es que además Sobre todo teniendo Un árbol en la mano No tienes necesidad De robar Tornaturas Bueno, tampoco lo veo tan mal Que el hijo de la chef En vez de la pesadilla Es por mesa Pero no lo falta Porque la vampira Para sacarle Más mala hora Ahora No sé si le queda Porque tiene que revisar A ver Ahora va a robar Una carta extra Sale Nerea Aquí Ah, que lleva Sassel ¡Olé! ¡Ahí va! ¡Qué buena! ¡Olé! ¡Va a venir bien! ¡Joder! Tanto que sí Pues sí, sí Que no le viene mal Sale de todo Para matar ahí Sí, porque Hasta Sassel Hace el daño Hace el daño Para matar ahí La Nerea Exactamente Y se queda con la mesa Y puede jugar A la del aeropatín Tiene robo Para el siguiente turno No da meca todo Supongo que Máquinos acá ¿Pesadilla Máquinos? Pesadilla Máquinos Sí, Pesadilla Máquinos A lo mejor ¿Cuántas cartas le queda? Tiene 12 cartas O sea Tampoco puede jugar mucho No tanto número Sino que Porque si tiras Máquinos Robar mierda Mono Robarme tres goblin No me sirve nada ¿Le queda una mono? ¿Le queda una mono? Mono Y creo que una dorada De estas Que se evoluciona gratis Si está muerto 10 Sí, es verdad No jugó dos Y tiene una activa Se fusionó dos Y tiene una activa Creo Entonces no le queda Creo No hay nada Entonces solo monos Neum Le debe quedar algún Neum Algún Neum seguro Sí, Neum Y una mono Creo Yo que le hubiera hecho La ángel se activa antes Pero bueno No sé No sé No sé Estoy seguro Que es su último Es ¿Verdad? Que porquería Oof, que malo Igual puede robar Neum De ahí, ¿no? Puede sacarlo de ahí Todo se ha hecho Yo primero Hubiera tirado la pesadilla Ahí está Esto es ángel Neum Ahí está Neum El tema es que no termina de traer La tierra Es tuyo Más No me hace el 1-1 Y esa es la mesa No me hace que con la mesa Si, el 4-5 tampoco es un gran problema Y si tú vas Sobre todo cuando tenés esa mesa Es que es una bestialidad Eso es bueno Jopa, que suerte Es que estamos viendo Y una mono Y una mono A ver si es suficientemente bueno No es letal No es suficientemente bueno Sobre todo donde hizo el traer Sí, lo ha hecho mal Creo que lo ha suicidado Nerea Yo Sí, yo lo hubiera suicidado sin duda No sé Le queda en Mecani Eh, Mecani Sí Eh, Deus Si no le queda en Deus Está bien Y aquí tiene la pesadilla Aparte se muere solo Se muere solo Si quiere traer Se muere solo Tiene que tener la pesadilla Pero le queda un amor Bueno, primero traerás, ¿no? Primero traer No vayas a matar a tus hijos Es que tiene dos Tiene dos No sé No sé ni si quiere Primero Los toquen de Tiene la pesadilla Nerea para este lado Joda, otra más No sé si Nerea o O la Io O Io Io limpio muy bien Pero vale ¿Tiene jugada la Ángel? Sí, ¿no? Supongo Sí Unos 45 Supongo que tendrá, ¿no? Es que Nerea es mejor, ¿eh? Nerea es mejor Sí, porque Nerea no termina de traer la otra Nerea Y encima te suicida los tokens Sí, creo que es mejor yo y el grupo a alguien porque sobra No, es verdad, es verdad Es mejor yo, sí Ahí me... Me... Me despisto yo Y eso es bueno De hecho Esto es doble mono cabeza Madre mía Fíjate que toda la partida Noda Mecatou ha estado jugando Sin la dorada activada ¿Por qué no tira doble mono? Eso está bien No, creo que no está bien No, no está bien No está doble Está Technor ahí Porque ¿cómo te va a responder? Nerea no está activa También es verdad No sé si le quedan Technor Es que en este match Tenía que saber qué le queda Lo cual es un problema Porque muchas veces no sabes lo que funciona Sí Ahí no trae a mono, ¿verdad? No Pasas Se desturna y ya está Se hace uno Se hace uno Después se desturna Ah, que lleva Zeus Espera Ah, pues este chico sabe Ay, Dios mío Espera Espera a ver qué Zeus le toca Si es el Zeus del chino o no Este Zeus Bien, ya está Bien, Noda Mecat Bien Bien, bien Que lleva Zeus Viste lo que te dije La habla hispana Ha pasado de ronda Por fin Ganar el mirror Ganar el mirror Totalmente, ¿eh? Lo termina así Tal cual Si 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 lo juega Sí, gana Es que el mazo hace un millón de evoluciones Con las monos y eso Hace una barbaridad Ah, en tanto como un millón No O sea, las únicas evoluciones que tiene son Bueno, pero si es el típico turno de mono Con dos o tres bichos Si llegas a las 6 y 7 Que Neum se evoluciona gratis Nereya se evoluciona gratis Que llega a 8 o 9 Bueno, evolucionan varias cosas gratis La 3-3 se evoluciona gratis Yo creo que puede llegar a 10 Te vas a 4 cartas que evolucionan gratis Y una evolucionan varias Yo creo que se puede llegar a 10 perfectamente Más de 10 Yo tenía 12 en mi partida A ver, era un 15-13 ese Zeus, ¿eh? Un Zeus con 8 más ya... Ya debería ganar Lo que pasa es que a veces trollea Hombre, yo he llegado a tener un Zeus Que se me ha puesto con 30 de culo Y no tenía ataque O sea, ni asalto Ni lo de ignorar guardias Nada, solo curo y curarme Y eso lo he tenido yo Un bicharraco increíblemente grande Y es de... Ok Tuve suerte de que el rival se rindió Porque no estaba contra Runico Y no tenía brazos, obviamente Pero bueno, tenemos ahí El habla hispana Que sobrevive El primero del Atam Que pasa en todo 4 Sí, la verdad que sí Es verdad El primero Estuviste a puntito de pasar tú también Sí, estaba a punto, tío Yo creo que te ha faltado un poquito Todos uno, qué día de mierda Y todo lo del bracket inferior Nada, estás abajo de todo De este momento Todos dos uno Y todo del bracket inferior Y va Ya está No pasa nada Ahora Autohine le da una embolia Y no la mecatabula la contendés Panda Porque Panda se ve tan HD Panda, deja de descargar el anime Ese anime Ese anime Ese anime que no es recomendable Para verse en familia Mira cómo se ve cuando ha dicho eso Mira cómo lo sabe Cómo lo sabes Está streamando desde África Voy a refrescar un poco la pantalla Por si estoy de atrás en buffer Bueno y aquí tenemos Seguramente harán una pequeña pausa ahora Porque Ha sido partidas muy largas Dijeron que hay una pausa cada tres match Pero ya vamos a cuatro Así que no sé Ya va tocando, ¿no? Sí Sí, a ver Ya vamos cuatro partidas De A mejor de tres Que han terminado Uno o dos Las cuatro partidas O sea Muchas de ellas Han llegado casi al dequeo No, aparte Espera Tuvimos varias partidas largas El mirror de Blood mío Este mirror de Blood El primero de Forest Que se Literalmente Se quedó sin cartón Y los Quones Y no sé Las otras dos Las otras dos Si es que yo me vine a ver El stream Porque dije Cómo van estos Que no me tocaba jugar Y seguían por la primera No, no Y los de Quones Que estaban ahí Quón contra Quón Y cosas así Que extrañamente Los mazos de Quón Fueron las partidas más rápidas Sí, realmente sí Yo pensé que se iba a hacer Más lento Pero no, se hace más rápido Es más Bueno, es que Es que bajan El coste muy rápido Responde GG Si te responde Y volves a responder GG Si te responde Y no le puedes responder GG O sea, bastante fácil Por el contrario El mirror de Blood Es una puta mierda Porque es complicado Es horrible Bueno, tenemos media hora De descanso Así que voy a aprovechar Y voy a Estirar un poquito Las piernas Rellendo la botella Y esas cosas Media hora Me da para ver Los primeros turnos De la partida Os dejo Os dejo con Yori Y con Sai Y yo voy a rellenar la botella Y ahora vuelvo ¿Vale? Ahora vuelvo Y ahora más con vosotros ¿Vale? ¿Vale?